Una cosita que quería decir, yo no tengo muy claro que quiera salir aquí, no lo tengo claro, no, está loca, está loca, no, estoy loca, no, estoy acostumbrada, me he acostumbrado, me he habituado al ritmo de la casa, que quiere que te diga, ya tengo yo mis horarios, mis cositas, mi casa muy limpia, mis armarios ordenados, que mis armarios no se han visto, ha sido ordenado en la vida, ya están los niños tranquilos, habituados a hacer sus deberes por internet, que ya no me dan a mí la lata, eso es gloria bendita, la salte tú de aquí. Salte de aquí, métete otra vez las prisas, le vete para el trabajo, lleva al niño al colegio, lleva al niño al karate, lleva al niño al parque de bola, al cumpleaños, que los niños tienen más cumpleaños y más eventos sociales que la reina de Inglaterra, ya esto trae cosas buenas porque ya me he salido yo de los grupos de WhatsApp del colegio, ahora me dice mi mayor, el problema 13 a mí me da 18 y a American me le da 23, hazle una videollamada, mi chico me dice a mi mamá, el cumpleaños de José Luis, que vamos a hacer, no vamos a hacer nada, hazle una videollamada, contentísima yo, oye, me estoy quitando de muchas cargas, ya me he acostumbrado ya en Mercadona, ya no me da miedo, me pongo mis gafas, mis guantes, mi mascarilla, me pongo un gorro, me pongo un chándalé del ejército que tengo de mi marido, que eso no protege, pero acojonas, me voy por mi Mercadona, así como haciendo pistas americanas, el tomate, las naranjas, señora, por favor, señora, échese usted para allá, cojo mi nieto, ¿no? metro y medio, por favor, que quiero coger guacamole, un poquillo más para allá, señora, pero ya no me da ansiedad ni nada, lo que estoy ahorrando en gasolina, en maquillaje, en uñas, en peluquería, esto a mí al principio me da la fatiguita, la raíz, ya no me da vergüenza porque ya estamos todo el mundo igual, yo lo veo por los directos de Instagram, que estamos todo el mundo igual y esto ya, ya ni vergüenza ni nada, eso te lo ahorra también, y lo peor de todo, bueno, lo que más ansiedad me genera, por eso no quiero salir, es porque yo al principio de todo el confinamiento me vine muy arriba con las videollamadas, hice videollamadas con la gente de la catequesis de hace 30 años, con gente de un colegio que yo estuve un año, hice videollamadas, hice fiestas de disfraces con la gente del recinto, ¡eh! dos por Zoom, ¡eh! vamos, tenemos que quedar, cuando esta cabeza, tenemos que quedar, la va molida gorda, tenemos, nos tenemos que ver vivir, a lo que sí, a lo que sí, nos vamos a ver, tú no te preocupes, yo te llamo, nos tenemos que ver, y yo me vine muy arriba y yo con toda esa gente no, que hay gente con la que yo, vamos que no, es que vamos que no, vamos que no son ni mis amigos ni nada, me vine arriba porque uno piensa que el confinamiento no va a acabar, pero esto va a acabar y yo no, vamos que tengo una ansiedad con todo lo que tengo atrasado de cumpleaños, de bodas, de rocíos, de las ferias, de las comuniones, todo eso va para septiembre, por ejemplo, y todas las quedadas que no quiero hacer, Pedro Sánchez, que si tú ves que esto, septiembre, octubre, cuando tú veas, cuenta conmigo, que yo en mi casa tan mal no estoy, ¿qué quiere que te diga? Venga, un saludito.